El Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la ULAR en estos momentos no puede abrir sus puertas por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero eso no implica que nos acerquen nuevas propuestas y nuevas actividades para participar no sólo los integrantes de la comunidad universitaria, sino los integrantes de la comunidad riojana en general. En este caso es una invitación a crear una muestra colectiva, a crear una muestra virtual que va a llevar por nombre Memorias de la Pandemia. La idea es que todas las personas que participen puedan aportar a través de una imagen y a través de un pequeño texto sus experiencias, sus vivencias, también aquellos objetos que recuerdan, las cosas que extrañan, los lugares comunes que les parece que representan este momento, aquellos que solíamos habitar y que hoy tuvimos que deshabitar de alguna manera para cuidarnos entre todos. Los que quieran participar deben enviar su foto y su pequeño texto apuntando también su nombre, su edad, el contacto y pueden encontrar toda la información a través de las redes del museo. Los pueden buscar en Facebook como Museo ULAR. Así que si estás interesado, la convocatoria abrió el pasado 7 de julio y estará abierto por una prórroga hasta el 28 de agosto. Así que animate, sumate, suma tu granito de arena y ayuda a que entre todos podamos construir una memoria colectiva de esta pandemia que estamos viviendo.